Bonito, ven Bonito Bonito Vamos Bonito Bonito, aquí, acá Al tejado de la pinche arruga, como los Seguro ¿Quién estaba agarrando ayer así? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién maquiato, no? ¿Quién maquiato? ¿De aquí? ¡Vámonos! Era así por ese mandril ¡Vale, Juanito! Tranquilízalo un poco más Apágala y tranquiliza, Payne, está muy nervioso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!